Un poco de palmas, si puede ser Creíste al amor latino, un corazón abogado Tu boca se quedó, si fueras a morder Robaste de otro pecado, aprendiste a mentir Todo lo que sabe el hijo, hace bien Y se siente el amigo del diablo, su lengua tiene veneno Y la tuya también La tuya también Y vos lo sabéis Desde el rato, después del comer Sabiendo que no existen invitados De pronto abrigan los fracasos La niña destruye la esencia En cada duro no existe una grandezada Cómo me vive y cree lo demás No, no, es nada Nos hemos obligado Aprendiste a mentir Yeah Todo lo que sabe el hijo, hace bien Aprendiste a mentir Y se siente el amigo del diablo, su lengua tiene veneno Y la tuya también Y la tuya también Y la tuya también Y la tuya han creado Y la tuya también Y la tuya también Naciste de nuevo para volver a morir Pero en el cielo en la oscura vuelvo soñando Y no lo sabes si va a ser lo que vamos a hacer Lo que pasa es que para vos está bien Pero en el cielo en la oscura vuelvo soñando Y no lo sabes si va a ser lo que vamos a hacer Lo que pasa es que para vos está bien Pero en el cielo en la oscura vuelvo soñando